Rosa que linda es Can you remember when, the last time was You felt safe, in the dark This world was never meant, for a woman's heart But still you rise, through it all When I'm out of birth, she's my vitals When I need to rap, she's my ride or die When I'm out of faith, she's my idol I just killed her, she's my idol Rosa que linda es entsprens Rosa que linda es Tu n'as vu tout, tout, bisous dans le cou, sur mon corps tu t'aimes, tout, 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 tout. Tu me corps sois boudou, j'ai mis ton cœur de côté, il est temps de pourrever, je vais rejeter les heures, quand je tue la norme c'est mon aradol. ¡Ala! ¡Ay, saquen y trae! ¡Ala! ¡Ay, saquen y trae! ¡Mucho placer en conocer, por causa de todo el teso sofrer! Yo vine de longe, sólo para te decir, tú es mi mal querer Mi amor siempre ha perdido, la 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 tu alemán ¡Suscríbete al canal!